Hola, señor. ¿Estás de limpieza? No, no. Estoy haciendo un circuito. Recién vi el video de Superanime y me dio una genial idea. Vamos a hacer un circuito para saltar y pasar por debajo. ¿Se animan ustedes a hacer uno con las cosas de su casa? Con lo que tengan en su casa, van a inventar un circuito. Nos vemos en la clase que viene.